Bienvenido País a Telefeagro, hoy te presentamos sembradoras con piloto automático. En la labor de siembra la utilización de pilotos automáticos aumenta directamente la eficiencia del trabajo, logrando entre otras cosas mayor precisión, mayor control y menor cansancio del operario. Mediante puntos satelitales se fijan las coordenadas del lote. Una vez cargados el tractor completa el recorrido de siembra con un margen de error mínimo entre hilera e hilera. Con una agricultura cada vez más competitiva la necesidad de ser eficiente hace que hoy en día el campo argentino incorpore cada vez más tecnología. Hasta la próxima País, la revolución agroindustrial está en Telefeagro. Por primera vez en la historia, Nissan fabrica un vehículo en Argentina. Nueva Nissan Frontier, tecnología y fuerza para cualquier desafío. proyecto de automática.